Buenos días, bienvenidos todos al canal de La Guantanamera. Hoy en día os venemos a visitar. Aquí vamos a ver si se acuerdan de esta familia. Mira qué linda están poniendo la casita. Y mira quién está aquí. Mira quién está aquí, a ver si se acuerdan. A ver si se acuerdan de esta familia. Buenas bendiciones. Mira, a veces se acuerdan. Saluda, saluda tío Juanmi. Mira Juanmi. ¿Qué le vas a mandar a tío Juanmi? Un besito. Que le extraña mucho. ¿Y la otra melliza? Está jugando. Mira, esta señora es una tía que vino a hacerle un cumpleaños a todos los niños. Siéntate un ratito. Que vino a hacerle un cumpleaños a todos los niños. Aquí no hay nadie, la otra mía. Ven a ver, ya no está aquí. Ay, es un ventilador. Vengo siendo... No, no se preocupe, tenemos que hacer el tremendo recorrido. Ay, ya, mi vida. Empezamos ahora. Y los puerquitos, enseñale a que vamos los puerquitos. Ah, los puerquitos, vamos. ¿Puedo firmar los puerquitos? Sí. Yo no puedo pasar para allá. Sí, pasa. Yo no puedo. Pero si esperaste, dale. ¿Cómo que no? Juanmi, mira lo que te están guardando las mellizas. Mira para acá. Se da para el año que viene. Mira, Juanmi, lo que te están guardando las mellizas. Juanmi, ¿cómo se llaman? ¿Qué tal ahora para el fin de año? ¿Eh? ¿Lo van a matar para el fin de año? Me buscan. Vamos. Ahora vamos a hacer un cumpleaños para todos los niños. Ahí entra Génesis. Todos los niños. Mi amor, que Dios te bendiga y te ayude. Ella tiene un programa que se llama Tocando Corazones. Y vino a repartir bendiciones. Vamos a construir. Y mire. ¿Qué le va a decir a tío Juanmi? Ponte allí ya, Nero. ¿Eh? Ven a Juanmi. ¿Eh? Hay nadie que lo queremos mucho y agradecida. Que Dios lo bendiga y lo ayude. Que nosotros lo queremos. Ajá. Y saben que el viernes a las 5 de la tarde vamos a hacerle un cumpleaños a todos los niños. ¿A tu casa? Sí. A todos los niños de la comunidad. Mira una tía que vino a hacerle cumpleaños. Esta tía vino de afuera a hacerle cumpleaños. ¿Dónde vive? En Canadá. En Canadá. En Canadá. Vino. ¿Y dónde está Juanmi? ¿Dónde está? Pregunta. ¿Dónde está Juanmi? ¿Dónde está Juanmi? Ah, está lejos. Porque ella también nos lo damos. Está lejos. Pero él está lejos. Pero está aquí. Porque yo vengo. Ustedes lo ven. Y entonces después. Y lo primordial es que él los tiene a todos en el corazón. Él está lejos. Pero está aquí. Bueno, caballeros. Quiero agradecerle de mil formas a la Fundación Tocando Corazones. Porque aunque ustedes piensen que no, esto ha sido una bendición. Porque me han aportado con esto que es un cargador para yo poder trabajar. Esta semana no he podido trabajar la conexión mala. No hemos tenido corriente. Y este es un paso más adelante. Y una satisfacción enorme. Que mira lo que también me han dado. Que yo no, nunca. No vamos a decir nunca. No hubiera podido alcanzar esto. Miren, caballeros. Es un ventilador que cuando la corriente se vaya. Con todo el problema que estamos pasando aquí. Los niños. Que míralo ahí como están. Mira los niños. Como están disfrutando del ventilador. Gracias a Omayda y a toda la Fundación. Y a todas esas personas. Que con este proyecto lindísimo y bello. La apoyan a ella para que la Fundación siga adelante. Y el bello nombre que tiene Tocando Corazones. Que nada más de decirlo. Uno como que se... Se identifica. Se identifica. Y entonces a mí en lo particular. Me han dado una ayuda. Y un apoyo enorme. Y han contribuido con mi familia. Y aparte de todo. Ella aquí en la comunidad. Va a ser algo muy lindo. Y muy hermoso. Que va a ser una semana. Completamente de emociones. Vamos a ver la reacción de muchas personas. Porque yo como que aluciné. Pero si yo me puse así. Díganme ustedes. Otras personas. Que también tienen necesidades. Porque es otra cosa que yo le digo. Yo tengo necesidades. Pero cuando yo miro hacia atrás. Hay otra persona que tiene aún más necesidad que yo. Bueno. Necesito que todas esas personas que quieran apoyar a la colaboración. Es una colaboración. ¿Cómo es? Es una fundación. Ajá. Que tiene varios proyectos dentro de él. Que todo el que quiera apoyar a la fundación. Tocando con las razones. Se una. Y acuérdense que somos una familia grande. Y podemos extendernos en el mundo entero. Porque si yo tengo una suscriptora de Egipto. Y todo el mundo me conoce. Vamos a apoyar a la fundación. Para seguir tocando corazones. Y que puedan darle bendiciones. A muchas personas. Como mi familia. Y otras iguales. Si les gustó el video. Compártanlo. Denle like. Y. Besos a todos mis guantanameros. Que aquí tengo una guantanamera canadiencia. Ya.